¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Un saludo muy especial a nombre de Wilber, el gatillo, Lely Cabello. A nombre de Fran Lima, en la sala de sonido, en la sala de grabaciones, necesita ringa. Y con Alberto Silva frente a los micrófonos. ¡Hola, hola! ¡Este es Encantos del Perú! Y prepárense para velar el domingo 18. Este domingo 18 en el Palacio Alencanto llega Pintura Roja, la banda genética del Grupo Francia, Lito Valverde, María Crefín, Maribel Oliar, Corroli, Corazón, Los Llaneros de la Cumbia, Nueva Iván, en el Perú Ciciriaco. Y muchas sorpresas más. Este domingo somos Palacio Alencanto. Aquí está Pintura Roja, inclusivo el domingo 18 en el Palacio Alencanto. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi piel. De día a día, un calor me da la llego a tu cura luz que va iluminando mi camino. De día a día, un calor me da la llego a tu cura luz que va iluminando mi camino. De día a día, un calor me da la llego a tu cura luz que va iluminando mi camino. Fiesta FM 105.5 Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi piel. De día a día, un calor me da la llego a tu cura luz que va iluminando mi camino. Mi vida, mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi piel. De día a día, un calor me da la llego a tu cura luz que va iluminando mi camino. De día a día, un calor me da la llego a tu cura luz que va iluminando mi camino. De día a día, un calor me da la llego a tu cura luz que va iluminando mi camino. ¡Pintura roja! Señoras y señores, vamos a mencionar a la persona que hasta el momento están inscritos ya para el cuarto concurso nacional de canto que organiza Encanto del Perú. Cristina de la Cruz, María Torres, Briseño Terán, Sonia Alvarado, Amelvi Aranda, Asto Yactahuamaní, Ruf Salazar, María Yupanqui, Sandra López, Julio Rodríguez, Nery Agustín, Lisbeth Agüero, Nilda Guamaní, Basaliza Caguana, Sonia Rojas, Miriam Román, Maritza González, Luciano Arroyo, Soledad Pozo Muñoz, Ronald Espinosa, Francisca Flores, Tomasa Matos, Palomita Domaína. Tomaína, Silberia Lucas, Gina Pinedo, así como también Einer Goñe, Dani Aventuro, Jessica Guayas, Mari Palacio, Susana Manchari, Dina Añontol, Flor Cortés, Mariana Soriano, Eliseo Estrada, Elvis Ramón, Rosy Salazar, Mitzi Condeso y Rodolfo Guerra. Hasta el momento está insinuido para el cuarto concurso nacional de canto. Gracias a Encanto del Perú, gracias a Conserva Pepachi, gracias a Pegamento Suterpec, gracias a Viajes Intervillo y a la línea que te ofrece descuentos especiales para viajar a nivel nacional e internacional, vía terrestre, vía aérea. Te esperamos en la avenida España 643 a media cuadra de Miración Hebreña, reservaciones al 4-31-76-69, repito, 4-31-76-69. Multillantas el veloz apoyando con la caravana de artistas de Hongoy y Orocha, Ana Bella del Perú, Miriam Romancaviedis, Mandel Caguana, Rafael Ludeco de Lima del Amor, que muy pronto estarán llegando al Palacio del Encanto. La caravana de artistas de Multillantas el veloz de Alejandro Caguana. Aquí está justamente Rafael Ludeco, Rafael Ludeco, uno de los ganadores del tercer concurso, aquí está su premio, su audio, su video, la promoción. Tú también, amigo, si te inscribes y participas y eres uno de los ganadores, el premio, el premio, audio, video con cámaras Full HD y la promoción en la radio. ¡No! ¡Inscríbete al 996-3380-95, repito, repito, al toque, al toque, manda tu mensajito de texto, nombre completo, al 996-3380-95, las inscripciones son gratis. Fiesta FM 105.5 Tomando cerveza, tomando licor, sí, señor, tomando cerveza, tomando licor, por ti, mi amor, yo te he conocido, ingrata mujer, malagradecida, me pagaste mal, me pagaste mal. Con cariño, para mi madrecita, Claudia Ramírez, sin llorar, sin llorar. Fiesta FM 105.5 Fiesta FM 105.5 Oye, luego, Rafael, muévanse, muévanse, muévanse. Fiesta FM 105.5 Tomando cerveza, tomando licor, mi amor, yo te he conocido, ingrata mujer, malagradecida, me pagaste mal. Me pagaste mal, me pagaste mal, me pagaste mal. Tomando cerveza, tomando licor, señor, tomando cerveza, tomando licor, por ti, mi amor, yo te he conocido, ingrata mujer, malagradecida. Me pagaste mal, me pagaste mal. Ya no quiero esta chica, porque tiene otro dueño, mejor me busco una chiquilla, que me quiera y que me ame. Ya no quiero esta chica, porque tiene otro dueño. Mejor me busco una chiquilla, que me quiera y que me ame. ¡Eso! ¡Oye, Serapio Santiago! ¡Arriba la botella, pues... ¡Rapael Lulejo! Mandó su mensaje de texto, participó y va a ser uno de los ganadores y aquí está su premio. Así que a ti también te vamos a promocionar, amigos. Las inscripciones son gratis para el concurso de canto. No interesa de edad, no hay límite de edad. No hay límite de edad a partir de los cinco años para arriba. Ya pueden participar en este gran concurso de canto. Enviar mensaje de texto al 996-33-8095. 9-96-33-8095. Las inscripciones son gratis y los premios son fabulosos. Audio, video, audio, video y promoción en la radio. Así que, amigos, esta es tu gran oportunidad. Y mientras tanto, aquí está... La Banda Genética preparándose ya por el fin de semana. Saludos para la Escuela de Manejo Romero Romerito, para José Jorquito, lo máximo, para los chicos que están en el cielo. Saludos también para Marcelo, Orlando, Eloy, para Mario, para Braulio Alvarado. El de sábado estamos en el CITAPERU animando el cumpleaños de Teresita Alvarado en el CITAPERU. Y el domingo 18 somos Palacio del Encanto. La Banda Genética, Pintura Roca, Grupo Francia, Alito Valverde, María Crespi, Maribel Oliarcos, Rolly Corazón y los infieles del escenario. Los llanderos de la cumbia, nueva imagen de Percy Ciriaco. Domingo 18, domingo 18, todos al Palacio del Encanto. Tengo todo el amor, sabiendo que te quería. Te fuiste por interés, sino porque tú lo amas. Más tarde vas a pagar la traición que tú me hiciste. Por haberme abandonado, llorando de mi azar. Jamás te perdonaría, la traición que tú me hiciste. Te he dañado a mi vida, y ahora ando tomando. Jamás te perdonaría, la traición que tú me hiciste. Te he dañado a mi vida, y ahora ando tomando. Fiesta FM 105.5 En los cueros, en las paquetas, en Diosito López, claro que sí. Las chicas idénticas, como bailan. Chicas bonitas. ¡San, los san! Te he dañado a mi vida, y ahora ando tomando. Saludos para Celi Oroco. Saludos también para Catalina Guamaní, la gente del señor de Muruguay. Saludos también para Sirenita de Paca, que ha venido el día de hoy con su... Así es. Bueno, aquí está. Aquí está Lito Valverde, que el domingo llega al Palacio del Encanto. Espectacular, el inquieto Lito Valverde. ¡Wow! Con su extraordinario marco musical. Y atención amigos, ya se vienen más sorpresas, más novedades en el Palacio del Encanto. Ya para la próxima semana, prepárense. Mientras tanto, este domingo, pintura roja, la banda genética del grupo Bransia. Lito Valverde, María Crespi. A ti te dicen, niña jugadora, voleibolista, buena matadora. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque te vieron jugar en todos los barrios. Subiendo arriba y abajo, matando las bolas. Subiendo arriba y abajo, matando las bolas. ¡Qué buen punto! A ti te dicen, niña taxichola. Porque te vieron salir, canta media hora. Con un ángulo, no, a cualquier lugar. Brindando consuelo, como cualquiera. Brindando cariño, como cualquiera. Brindando cariño, como cualquiera. ¡Qué buena jugadora me resultaste, mujer! Y hasta Natalia Málaga, al equipo de la selección que quiere llevar. Porque levantas, apuntas y matas. ¡Oye! A ti te dicen Niña jugadora Bolígolista Buena matadora Porque te miro un jugar Que todos los barrios Subiendo arriba y abajo Matando las bolas Subiendo arriba y abajo Matando las bolas Vamos, vamos Por jugadora te voy a dejar Por tachichola te voy a olvidar Acaso yo soy tu santo cachón Para perdonarte cada vez no más Por jugadora te voy a dejar Por tachichola te voy a olvidar Acaso yo soy tu santo cachón Para perdonarte cada vez no más Así bailando, así gozando Nos vamos al palacio del encanto Que dice Wilber del Castillo Y Lesslie Cabello A mí mi madre me dio el luz Debajo de las botellas Cuando vino el doctorcito Me encontró borrachito A mí mi madre me dio la luz Debajo de las botellas Cuando vino el doctorcito Me encontró borrachito Júdenme a la gente linda de Juliaca Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Bailando así Cozando así Tomando así Estilo diferente Originales Oye Johncito Silva El rey de la puntualidad Yo quiero escuchar radiofiesta Y toda su programación Unicumbia y folclor Radiofiestas mexicas De Batilón Yo quiero escuchar radiofiesta Ciento cinco en punto cinco Cien por ciento Perú A todos los grupos tropicales Y folclóricos Ahora sí Podrás promocionar tus éxitos En radio Una gran oportunidad Un espacio radial Donde a manera de entrevista Podrás narrar Tu trayectoria Tu vida Tus logros Y si lo deseas Dialogar con tus fans Vía telefónica Infórmate ya Comunícate con nosotros Al cuatro siete uno Cuatro seis siete seis Señoras y señores Fuerte el aplauso Para nuestro artista Y su gran presentación Para el día Cuando baja el telón El artista se convierte En un ciudadano Como todos Con sus problemas Y dificultades Radiofiesta Y tú Descubriremos El lado íntimo De tu artista favorito En Detrás Del telón Este y todos los jueves De ocho a nueve de la mañana Detrás Del telón Y este jueves quince Anelí Arias Abre las puertas De su corazón Sí, soy Anelí Arias Barahona Y estaré con ustedes Este jueves A las ocho de la mañana Detrás del telón Y te enterarás Muchas cosas de mí Así que No te lo puedes perder Todo el Perú Todo el Perú conectado A una señal Radio Fiesta 105.5 La música que tú quieres Con la alegría desbordante De nuestros locutores El mejor sonido Potenciando equipos Para llegar más Que las demás Estamos en internet En las redes sociales Acompañándote En tu corazón Radio Fiesta La calidad Al servicio Del Perú Y el mundo Sesita Aringa A través de Encanto El Perú Señoras y señores Se preparó Ahí está Y acá están los resultados Ahora está viajando A nivel nacional Pronto también A nivel internacional Y pronto también Estará llegando Al Palacio de Encanto Sesita Aringa Desde Mantaro Jauja Con su propia orquesta Canta Toca Anima Baila El showman completo A luchar en la vida Padre eres tú Que dirigiste El rumbo De mi camino Padre eres tú Que me enseñaste A luchar En la vida Padre eres tú Que dirigiste El rumbo De mi camino Con tus ejemplos Cambiaste Mi destino Y me ayudaste A cumplir Mi objetivo Con tus ejemplos Cambiaste Cambiaste Mi destino Y me ayudaste A cumplir Mi objetivo Un homenaje Para los padres Que apoyan Que apoyan Que apoyan a sus hijos Que les inculcan Valores Muchas felicidades Padre eres tú Padre eres tú Que me enseñaste Al luchar En la vida Padre eres tú Que dirigiste El rumbo De mi camino Padre eres tú que me enseñaste a luchar en la vida Padre eres tú que dirigiste el rumbo de mi camino Con tus ejemplos cambiaste mi destino Y me ayudaste a cumplir mi objetivo Con tus ejemplos cambiaste mi destino Y me ayudaste a cumplir mi objetivo Para ti, Edilberto Quinto Palacios Tú sabes cuánto te quiero Padre querido Padre es el que te ayuda Y no como otros que te abandonan Y no les da ni el apellido Ni el amor, ni el cariño Padre es el que te ayuda Y no como otros que te abandonan Y no les da ni el apellido Ni el amor, ni el cariño Gracias pueblo peruano Por escuchar y cantar mis canciones Buenas, Cecita Ringa, emocionado Te canta este tema, te canta este tema Le he hecho derramar lágrimas Yo estaba en la sala de la reunión ese día Cómo lloraba, Cecita Ringa Cómo lloraba, realmente espectacular Bueno, o sea, acaba de mandar su mensajito de texto Sarita Taco Sarita Taco acaba de enviar Lo que no me mandaba el lugar de nacimiento Bueno, Luz Alcántara Lozano También acaba de enviar su mensajito de texto Ella es de Lima Va a participar en el cuarto concurso nacional de canto Y los premios Los premios para el gran concurso de canto Es audio, video Full, con cámaras full HD Y también promoción aquí en la radio Ahí está Rafael Ludeco Estamos promocionando a Bacile Tarazona A Maribel Oliarcos Así lo que promete cumple Encanto del Perú Y gracias a Conserva Fepachi A Pegamento Sutrapec A Viajes y Servicio Geraldín Que te ofrece descuentos especiales Para viajar a nivel nacional e internacional Vía terrestre, vía aérea Te esperamos en la Avenida España 643 a media cuadra de Migración Hebreña O las reservaciones al 4-31-76-69 Repito 4-31-76-69 Viajes y Servicio Geraldín Deu y Redo Siuse Chambergo de Chongo Salto Multillantas El Veloz Está trabajando hoy por hoy Con sus Tiene su caravana de artistas Del mismo Del propio pueblo Ongoy, Rocha, Chincheros Y ahí está Ana Bella del Perú Miriam Romancaviedes Manuel Caguana Rafael Ludeco De Lima del Amor Que pronto también estarán llegando Con toda su caravana Alejandro Caguana Así que ya saben amigos A prepararse A prepararse Para apoyar también A Multillantas El Veloz Y la caravana de artistas De Ongoy Roncha Aquí está Maribel Oli Arcos Otra de las ganadoras Amiguito Tú que estás escuchando la radio Al toque Manda tu dato completo Por mensaje de texto Nombre completo Lugar de nacimiento Al 99633895 Y seguramente a ti Te vamos a promocionar Así como lo hacemos Con Maribel Oli Arcos Y yo lo quiero Lo amo Con todo el alma Pero eso es mentiroso Me dice que yo soy La única en su vida Y más tarde está Como será Y yo lo quiero Lo amo Con todo el alma Pero él es un mentiroso Me dice que yo soy La única en su vida Y más tarde está Como será No porque eres el hombre Que amo en mi vida Me voy a dejar engañar No porque eres el único hombre Que yo amo Me voy a dejar un día No porque eres el hombre Que amo en mi vida Me voy a dejar engañar No porque eres el único hombre Que yo amo Me voy a dejar engañar ¿Qué creías? Que toda la vida Te iba a perdonar Llora porque eres Tosa buena Fiesta FM 105.5 Y yo lo quiero, lo amo con todo el alma Pero él es un mentiroso Me dice que yo soy la única en su vida Y más tarde está con otra Y yo lo quiero, lo amo con todo el alma Pero él es un mentiroso Me dice que yo soy la única en su vida Y más tarde está con otra No porque eres el hombre que amo en mi vida Me voy a dejar engañar No porque eres el único hombre que yo amo Me voy a dejar engañar No porque eres el hombre que amo en mi vida Me voy a dejar engañar No porque eres el único hombre que yo amo Me voy a dejar engañar Entre copitas de cerveza me voy a olvidar de ti Y de tanto perdonar errores ya me canse, no soporto Entre copitas de cerveza me voy a olvidar de ti De tanto perdonar errores ya me canse, no soporto Maribel Maribel Tomate una copita más Para que te olvides de mí Toda la vida Una vez más amigos Atención, atención para el cuarto concurso nacional de canto El premio, los premios Es audio, video Con cámaras Full HD Y además también la promoción a través de radio, fiesta Y también en los eventos que organiza Encanto al Perú a nivel nacional Las inscripciones son gratis Gratis, gratis Solamente tienen que enviar mensajes de texto al 996-33-8095 Repito 996-33-8095 Nombre completo, lugar de nacimiento, nada más Y este domingo no se olviden Este domingo no se olviden La banda genética Pintura Roja, Grupo Francia Alito Valverde, María Crescín, Maribel Oliarcos Que así estará cantando Este domingo Este domingo en el Palacio del Encanto Los Llaneros de la Cumbia Rolly, Rolly Corazón, Rolly Corazón Ay, 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 qué tal el espectáculo, amigos Qué tal el evento Así es, nueva imagen de Percy De Percy Siriaco, de Javier Siriaco Y muchos artistas más este domingo En el Palacio del Encanto Nos vamos a nombre de Wilmer del Castillo Lely Cabello En la sala de grabaciones de Citarinka Frank Lima en la sala de sonido John Alberto Silva El rey de la puntualeta dice Gracias, nos vamos con Francia Que así también Otra de las grandes agrupaciones Protagonista por este fin de semana Domingo 18 en el Palacio del Encanto Al lado de Pintura Roja La banda genética Lito Valverde Los Llaneros de la Cumbia María Crespín Maribel Oli Arcos Rolly Corazón La nueva imagen Ahora sí nos vamos Mi estimado Brancito O sea, invitada de un rico Y suculento desayuno Hoy han venido Para irnos a visitarnos Así es Gracias, Diosito Lindo por la bendición Gracias Por la salud y trabajo Que tenemos Y siempre orando También por la gente Que está delicada de salud Para que se mejore pronto Hasta mañana Con Encanto del Perú Cuando toda la vida Juraste que nuestro amor Siempre sería eterno Ahora se ha terminado Por culpa de ser mi infiel Nuestro amor ya se acabó Se marchitó como una flor Si soy borracho Soy buqueriego Ya no te importa Tú fuiste la culpable Por reaccionar a mi corazón Hasta cumplir Lo que quieras Porque a mí ya no me importa Daniel Saavedra Guadagnoni ¿Cómo lo bailas? Fiesta FM 105.5 Y si algún día Te acuerdas de mí Recuerda que estoy En Radio Fiesta No cambies de dial La más popular La música que eliges Siempre aquí estará La vas a encontrar Siempre en este dial 105.5 Radio Fiesta No cambies de dial